¡Hola ganchufletillas! Hablar bajito, pero es que las niñas están durmiendo y es el único momento del día en el que puedo grabar esto. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo convertir esta cocinita de Ikea en esta de aquí. Y es que sí, nos la habéis pedido muchísimo que os enseñásemos el paso a paso de cómo hemos customizado nosotros la cocinita de Ikea que hemos hecho de regalo en el cumpleaños de Martina, de nuestra hija. Y la verdad es que le hemos dedicado bastante horas. No somos muy de hacer manualidades, así que espero que los clips que hemos grabado más o menos se entienda cómo es el proceso y más o menos os lo voy a ir explicando yo. Así que os dejo con el vídeo. Bueno ganchufletillas, lo primero que nosotros hicimos obviamente fue ir a Ikea a por la cocinita. En este caso no fui yo, ya lo visteis en uno de nuestros vlogs anteriores. Fueron Johnny y Frank que aparte de liarla mucho en el Ikea se lo pasaron súper bien. Solo queda una cocina. ¿Cocina? Aquí está ya, por fin. Es nuestra. ¿Nos vamos ya? ¿Ya hemos cargado? Por fin, mi cocina. Sí, sí. La primera vez ya tenemos la cocinita de Ikea. Aparte de que bueno, en Ikea también compraron bastantes accesorios para la cocinita. Muy chulos, muy bonitos y muy económicos. Todo hay que decirlo. Ahí cógela tú, tío. Están guapas. Dos cosas, Frank. ¿Has visto? Tamara siempre da dos cosas. Pues pesa lo tonto esto, eh. Nos fuimos a una tienda de estas de bricolaje a comprar todo lo necesario que necesitábamos. Una de las cosas es comprar el contrachapado que viene atrás de la cocinita ya que eso no viene. Y si queréis que vuestra cocinita tenga salpicadero y podáis poner pues un efecto azulejo o un efecto papel pintado súper bonito, pues tenéis que ir a comprar la medida del contrachapado de atrás. También compramos botes de pintura para pintar los accesorios. Los cogimos en un bote dorado, pero no era dorado dorado, sino un dorado cobrizo. Y también compramos un rosita así vintage súper bonito. También comentaros que yo cogí un bote de cada y la verdad es que nos quedamos cortos. Tuvimos que volver otra vez otro día y comprar. ¿Ves? Yo creo que este rosita puede quedar muy mono o este. Es que es un poquitito así como más vintage. Sí, pero el charpain tiene que ser para la madera. Los talleres que quiero poner de la cocina los quiero en dorados. Pero más chiquititos es que no voy a utilizar tanto. Pues ese. Un truquito que utilizamos nosotros es que ya los rollos de papel suelen ser bastante caros, ya lo sabéis. Entonces lo que hicimos nosotros es comprar un trocito de mantel de tela súper bonito. Y lo pegamos al contrachapado. La verdad es que es mucho más económico y da el mismo efecto. Mira, estamos dudando en poner de fondo este papel que es como de good case. O este que es como... A mí me gusta este. No, este. Este me gusta. El estilo vintage. No sé, vamos a pensar de camino porque a mí ese me llama un florencio. ¿El de los good case? Lo veo como con más color. A mí no tanto. Una vez tengamos todos los materiales necesarios para customizar nuestra cocinita, lo primero que vamos a hacer es pegar nuestra tela o nuestro papel, lo que hayáis decidido escoger, al contrachapado que irá como salpicadero. El siguiente paso es pegar a nuestra encimera uno de estos papeles que se llaman papeles contact, que son como si fuesen stickers súper facilitos de poner. Nosotros elegimos este que es como un efecto madera de roble, pero había un montón de efectos súper chulos como imitando a mármol. Bueno, no sé qué pasó aquí. Os juro que yo grabé cómo pintamos las maderas, cómo pintamos los accesorios, pero no sé si es que lo grabé mal, si lo he borrado, si ha dado algún error la tarjeta. Pero bueno, me imagino que sabréis cómo pintar las maderas y los accesorios. Es súper fácil, aparte que un spray es que es sencillo. Simplemente tienes que pulverizar la pintura en la madera o en el plástico y dejarlo secar. Si vemos que con la primera capa no han quedado muy bien, pues darle una segunda capa. Súper sencillo. Ahora bien la parte más fácil. Simplemente tenemos que ver las instrucciones de Ikea y ir montando nuestra cocinita paso a paso. Esto siempre lo suele hacer mi marido, pero porque a él le encanta y le apasiona montar los muebles de Ikea. Lo único que no te vienen las instrucciones y que tienes que tener en cuenta es que tenéis que pegar el contrachapado detrás de la cocinita. Y tachán, así es como quedó nuestra cocinita de bonita. Ahora vosotras le ponéis los últimos detalles a vuestro gusto. Yo le puse una luz en el microondas para dar ese efecto y también le puse como dos percheritos para que pudiese poner su delantal. También los pinté en dorado para que hiciese juego con el resto de la cocina. ¡Hola cochobletillas! Espero que más o menos hayáis entendido el paso a paso de cómo customizar vuestra cocinita. Seguro que si os animáis va a ser el regalo estrella de estas navidades. Siempre pues tirar por las preferencias o gustos de vuestros hijos, pero es que son tan monas y tan originales. Y lo haces con tanto cariño que luego cuando lo ve tu hijo y se pone contento es que te sientes hasta orgullosa. Así que espero pues eso, que me haya explicado lo mejor posible. Que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle deditos arriba. No os olvidéis de pasaros por nuestro nuevo canal que nos hace muchísima ilusión. Estamos súper entusiasmados y contentos con pues este nuevo proyecto. Os voy a dejar el link en la cajita de información, por aquí arriba también. Ya hemos subido un nuevo vídeo, el primer vídeo. Y bueno, es Martina con la cocinita. Así que estoy segura de que vais a morir de amor y os va a encantar. No olvidéis de suscribiros, os mando un besazo gigante y gracias por estar ahí.